¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando reconocidos futbolistas que se encuentran perdidos o exiliados en el fútbol de China. Son jugadores que jugaron durante muchos años en Europa o en el fútbol sudamericano, que tienen un nombre, que han ganado títulos inclusive, y que hace varias temporadas, en algunos casos más tiempo, en otros casos menos tiempo, pero en fin, se encuentran perdidos en el fútbol de China, es decir, jugando en distintos equipos. Vamos a repasar cada uno de los equipos que tiene la Liga de China, inclusive algunos de segunda división. Entiendan también que lo voy a tener que nombrar, así que si me cuesta decir Leipzig, imagínense lo que me puede llegar a costar los nombres de los equipos del fútbol de China. Pero en fin, vamos a repasar equipo por equipo cuáles son los jugadores reconocidos que hoy en día juegan en ese fútbol. Así que no mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, que me sigan en las redes sociales, que si llegamos a 3000, me gusta, puede ser. Podemos hacer esto mismo, por ejemplo, con la MLS, por dar un ejemplo, y no mucho más para decir. Arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado, la cual además te permite disfrutar de forma 100% gratuita de todo el fútbol de la Bundesliga. La podés descargar en el link que tenés acá abajo en la descripción, tanto para iOS como para Android, y realmente si la descargan me ayudan un montón para que el canal siga creciendo, y es una muy buena aplicación que vale la pena tenerla en el celular. Comenzamos con el primer equipo, el Wansud Everday. Equipo que actualmente cuenta con un jugador bastante reconocido brasileño, que como verán es una nacionalidad bastante recurrente a lo largo de este video, que es el jugador Anderson Tarisca. El volante, que tiene obviamente una faceta mucho más ofensiva, que tiene una cotización según Transfer Market de 12 millones de euros, que pasó por Bahía, que pasó por Benfica, que jugó también mucho tiempo en el fútbol de Turquía, en el Besiktas, y que fue comprado a cambio de 20 millones de euros desde la temporada 2018, donde actualmente digamos que es el jugador franquicia de este equipo, que es uno de los más importantes que tiene el fútbol de China. Después nos encontramos con el Shanghai CPG. Equipo que tiene también muy buenos e interesantes futbolistas, pero dos destacan sobre todo en su nómina, que por un lado son el brasileño Oscar, quien no recordará a este jugador, que actualmente tiene una cotización de 16 millones de euros, pero que todos claramente recordamos de su paso por el Chelsea, donde el Shanghai CPG se lo terminó comprando a cambio de 60 millones de euros, y juega en el fútbol de China desde el año 2017, algo que claramente ha alimentado muy bien sus bolsillos, pero que ha hecho que su carrera termine decayendo bastante, inclusive no fue más convocado a su selección. Y otro jugador que también juega en el Shanghai es Marco Arnautovic, creo que también lo deben recordar, este delantero que también podía jugar por la banda extremo, austríaco, muy interesante, muy grande físicamente, futbolista que pasó por algunos equipos como el Inter, el Stoke City y el West Ham, quizás son los equipos donde más resaltó en la Premier League, y que desde el año 2019 también se encuentra jugando en el fútbol de China, y tiene una cotización de 10 millones de euros. También nos encontramos con otro equipo, que es el Beijing Sinova, equipo que también tiene varios jugadores interesantes, como el caso del brasileño Renato Augusto, como les dije, brasileños hay y para tirar por todos lados en la liga de China, que jugó en el Bayern Leverkusen, en el Corinthians, que jugó también varias veces con su selección, y que desde el año 2016 juega en este fútbol. También nos encontramos con el español Jonathan Vieira, un futbolista que yo hace mucho no escuchaba nombrar, pero que sí recuerdo que pasó por Valencia, y sobre todo, su último muy buen paso por Las Palmas, y que desde el año 2018 juega en el fútbol de China, y otro futbolista con un muy buen presente, antes de irse a China, que decidió irse a cambio de muchísimo dinero, es Cedric Bakambu, el delantero que la rompía toda en el Villarreal, que lo compró a este equipo a cambio de 40 millones de euros, que juega aquí desde el año 2018, y tiene una cotización actual de 15 millones de euros. Otro equipo también del fútbol de China es el Shandong Lunen, y que cuenta hoy en día en sus filas con Fellaini, futbolista también muy particular, con un pasado bastante interesante, por la Premier, la rompió toda en el Everton, luego se sumó al Manchester United, comenzó siendo un jugador importante, después perdió bastante terreno, recuerdo mucho cuando lo ponían casi de 9, cuando el partido estaba complicado, debido a su altura y su buena capacidad para cabecear, mediocampista que desde el año 2019 se sumó a cambio de 7 millones 200 mil euros, y que hoy en día tiene una cotización de 5 millones de euros. Después nos encontramos con el Shenzhen, equipo que también cuenta con algún que otro jugador reconocido, en este caso su principal jugador o jugador franquicia, digamos, del equipo, es uno que está más ligado al fútbol sudamericano, ya que su paso por Europa fue efímero, y me refiero al colombiano Juan Fernando Quintero, aquel que marcara el gol en la final en Madrid frente a Boca por la final de la Copa Libertadores 2018. Fue adquirido, se le pagaron a River en la temporada anterior, en el 2020 a cambio de 10 millones, hoy en día tiene una cotización de 8 millones de euros, y también en este equipo juega Thiebidi Fouma, quizás menos reconocido, pero yo no me lo acordaba, jugador que juega desde el año 2020 en esta liga, que pasó por el fútbol de España, por el fútbol de Francia y de Turquía, y que también se encuentra jugando actualmente en esta liga. Después nos encontramos con el Tianjin Teda, equipo que tiene en sus filas al delantero brasileño Suárez. Este jugador quizás no es tan reconocido, o quizás es uno de los menos reconocidos de la lista, pero jugó en el Porto durante muchos años, marcó muchos goles, juega en el fútbol de China desde el año 2020, y en la actualidad tiene una cotización de 5 millones 500 mil euros. También nos encontramos con el Dalian Pro, equipo que sí, tiene un jugador muy interesante y muy reconocido por su paso en Europa, como es el jugador Mark Hansik, quien nos recordará todas las temporadas que jugó en el Napoli, inclusive, si no me confundo hoy en día, es el máximo goleador que tiene esa institución. Se fue a cambio de 20 millones de euros, y su cotización actual, ya con 33 años, baja hasta los 4 millones, pero sigue siendo un muy buen jugador para la liga china. Seguimos ahora con el Shanghai Genoa, equipo que tiene varios jugadores reconocidos. Por un lado, Stefán Enviá, el futbolista que todos recordarán seguramente por su paso en el Sevilla, que jugaba de pivote o de 5 en la mitad de la cancha, había dejado una buena imagen. Desde el año 2019 juega en este equipo. Giovanni Moreno, otro colombiano que también había, quizás era una promesa que nunca se terminó de cumplir, pero juega hace muchísimos años en China, este realmente se exilió con todas las letras. Lleva por lo menos 8 o 9 temporadas en el fútbol de China. Y también Miller Bolaños, el ecuatoriano que llegó desde Tijuana, desde el fútbol mexicano, en la temporada 2020, y es el jugador más costoso de este equipo. En el Wuhan Sal, atención con este equipo, también juegan otros jugadores bastante reconocidos. Por un lado, Daniel Carrico, el central portugués, ex Sevilla y Sporting de Lisboa, juega desde la temporada anterior en este equipo. También nos encontramos con Leo Bactistao, el delantero brasileño que pasó por el Español, por Atlético Madrid, por Betis, Villarreal, entre otros, y que juega aquí desde la temporada 2019. Y uno mucho más histórico, Obafemi Martins, un jugador que podría haber incluido tranquilamente en esos jugadores que creías retirados, porque yo inclusive pensé que ya se había retirado. Delantero nigeriano, compasado en el Inter, en el Newcastle, que desde el año 2018 juega acá, tiene 36 años y obviamente quizás ya son sus últimos cartuchos. En el Shiansun Suning, también juegan jugadores bastante conocidos. Por un lado, el defensor brasileño Miranda, que hoy en día tiene 36 años, pero lo recordarán claramente de su paso por el Atlético Madrid del Cholo y previo a llegar a China, de su paso por el Inter, donde llegó aquí en la temporada 2019. Y también otro compasado en el Inter es el delantero italiano Eder, futbolista que inclusive jugó con su selección y que juega en el Shiansun Suning desde la temporada 2018. También nos encontramos con el Dalian Lifan, equipo en el que hoy en día juega otro delantero brasileño, que tuvo un momento interesante, sobre todo en el fútbol de su país, que es Alan Kardec, compasado en el Benfica, en Santos, entre otros, que juega en el fútbol de China desde la temporada 2016. En el Quinsao Junhai, juega Romain Alessandrini, futbolista francés que se desempeña tanto como volante como extremo por la derecha, que juega en la Olympique de Marsella con pasado previo en Los Ángeles Galaxy y que juega en el fútbol de China desde la temporada 2020. En el Guangzhou, R y F, que no sé qué significan la R y la F, juega Moussa Dembélé. Este también es bastante conocido, futbolista que jugó casi ocho temporadas en la mitad de la cancha del Tottenham, jugador de origen belga, y que juega en el fútbol de China desde la temporada 2019. Y con último, como Yapa, digamos, investigamos también el fútbol de la segunda división de China, hay un jugador también que tuvo pasos por equipos importantes de Europa, que juega en el Taizou Juanda, que es Zoran Tosic. Un futbolista que juega desde el año 2020, es serbio, que pasó por el Manchester United y que también jugó muchos años en el CSK de Moscú de Rusia. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Es esto de repasar en estas ligas, que claramente se va más que nada por la parte económica, no tanto por lo deportiva, que jugadores hace bastante tiempo que se les había perdido la pista de dónde estaban, que se encuentran jugando en estas ligas, y que tranquilamente se puede replicar solamente por poner un ejemplo, con la MLS también, o con otras ligas también de menor envergadura que tienen jugadores bastante interesantes. Si les gustaría, dejen su me gusta, si llegamos a 3.000 posiblemente lo vamos a hacer la semana que viene. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, y yo por ahí los dejo y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias!